¡Hikken! Aquí hay gente de YouTube, yo soy Shane y así que sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión como pueden ver en el título, hoy vamos a ver cómo desbloquear a los personajes secretos para este juego de Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 el primer personaje que se desbloquea con los personajes creados por ti aquí nosotros necesitamos crear uno y ahora nos tendremos que ir al apartado de desafíos si nosotros bajamos a categorías vemos que dice desafíos de skater en skaters creados vamos a tener todo este apartado lleno como pueden ver ahí dice que tengo 23 de 24 de hecho no los he canjeado, son todos estos tenemos que hacerlos todos, 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 todos en este caso bueno, yo ya los voy a canjear bien, acabamos de obtener todos nuestros desafíos para este personaje que es nuestro personaje personalizado, el que nosotros creamos ya tenemos todos los desafíos, de hecho nos podemos ir para acá desafíos de skater, aparece como skaters creados y aparece 24 de 24 ok, nosotros bueno, podemos y nos aparece cuando nos vamos ahí a los ni me dejó hablar cuando nos vamos a los desafíos ya completados nos aparece en automático personaje secreto desbloqueado enhorabuena por completar todos los desafíos de crear un skater ahora puedes seleccionar al agente Dick en elegir skater muchos ya conocíamos a este personaje este personaje es el oficial Dick tal cual así se llama que bueno pues es un oficial gordo pero en este caso está basado en el personaje o me parece que siempre ha estado basado en el personaje de Black Jack así que veanlo por eso Black Jack fue de los primeros en tener una copia de este juego y bueno, como pueden ver desde un inicio nuestro personaje del agente Dick miren vive en donde sea y tiene sus estadísticas al tope él tiene todo al máximo y y y y y y y y